Loco Maravilla de Robin Redilla Bueno pues estamos a mitad de camino, se van a bajar los chavos con esta nevada Vamos a proceder a alimentarnos Algo fresco ¿Te gusta la nieve? ¿A qué sabe? La nevada aún todavía más fuerte, el gordito está disfrutándola Como niño en una tina de dulces Vámonos Conmigo tú es mejor, porque quieres tú y tú mi amor Mira nada más, mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar ¿Qué te gusta? ¿Qué onda? ¿Qué te gusta? Vamos Sí, ya me quitaron ¿Qué? 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 Amigos, hemos llegado al lugar de nuestro destino El salón, mi cariño El salón, mi cariño Como pueden ver, aquí está la supernada de la que buena Chingón, eh Suena gordito ahí Y en la universidad de la cumbia Subete, güey El maestro Robin Revilla Dile que no quieres Esperarlo por mí Por mí Dile que me quieres De verdad a mí A mí Se encuentra lista para poder disfrutar También junto con toda la gente que va a venir hoy en esta noche Ya la gente Déjeme decirles sí Y que estamos muy contentos De que ya hay gente afuera esperando Estamos nosotros prácticamente Ya están ellos aquí prácticamente En vivo Gente para acá a Midorita Para presentar a todos los muchachos Obviamente a las chicas Me estaban preguntando por ahí en Facebook Que si van a bailar por las muchachas ¿Los van a dejar? ¿Son casados todos? Todos no Todos son casados Él no es casado Él es el casado ¿Con quién viene él? Pues con el grupo No, no, no Yo sé, yo sé Pero ¿Quién es su hermano? Su hermano ¿Tiene novia? Su hermano Ay, yo me arro ¿Cómo te llamas tú? Ese es el chico delán del grupo Me llamo Ángel Chico Maravilla Yo toco en el guache Con el grupo Maravilla Robin Revilla Ahí está ¿Cuántos años tienes, hijo? 12 12 años ¿Cuánto tiempo tocando? ¿Cuánto tiempo en el grupo? ¿Cuánto tiempo en la música? Parece un año Un año tienes ¿Qué te impulsó a decir? ¿Sabes qué? ¿Tú eres su hermano? Sí ¿Qué te impulsó a decir? ¿Sabes qué? Yo quiero ser como mi carnal Yo quiero estar en el grupo Yo quiero meterme en ese ambiente ¿Qué es lo que te gustó? Aparte de que obviamente Tu hermano está en la agrupación y la música Pues me gusta tocar todos los lados donde vamos todos Y también pues para salir de escuela también No digas eso Vamos a cortar esa parte y la vamos a editar Vamos a quedarnos nomás porque le gusta la música ¿Quién no está por acá? Así es Mi nombre es Adrián Blores Cantante de Grupo Maravilla De Robin Revilla Y por este lado Oscar Martínez Soy el tecladista de Grupo Maravilla ¿Qué presentes ya? Ahí está Y Don Puentes Cantante de Grupo Maravilla El de La Barba Y luego Jair Martínez Guitarrista y burista de Maravilla El del pelo corto Robin Zarrabilla Tocó a las comias Y Max Armiento Tocó el bass Bien pues ahora Que conmigo tú es mejor Que eres tú y tú mi amor Que conmigo tú es mejor Porque que eres tú y tú mi amor Que conmigo tú es mejor Que eres tú y tú mi amor Que conmigo tú es mejor Porque que eres tú y tú mi amor Mira nada más Mira nada más Que me tienes como un loco Navegando aquí en tu mar Oh Mira nada más Mira nada más Que me tienes como un loco Navegando aquí en tu mar Hola, ¿sí? Ah, papá Ah, ah, ah Muy muy sorry, ¿no? Sí Ah, güey, yo lo dije Ah, le lo pedí para todos, ¿eh? Ah, ah, ah Sí, gordón, si quieres bien A ver si me pide ¿Qué pediste, gordito? Ponte de steak Eso Creo que aquí tiene pollo Vámonos, vámonos!! Vámonos, vámonos!!! Mira nada más, mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh mira nada más, mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh no Que conmigo tú es mejor Que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor Estamos en backstage O sea, a ver dónde están los muchachos Están trayendo sus cosas Aquí todo, estas son las oficinas pues de este enorme lugar Aquí está, así se puede ver la venue La lavadoras tienen de todo Y se puede llevar bebidas alcohólicas después de esta puerta Hay un montón de cosas en tu jacket, ¿no? Es parte de una banda Hey, bro, ¿estás aquí en una banda? Sí ¿Es tu banda? Sí ¿Qué instrumentos te juegas? Un poco de percusión Oh, te juegas percusión, bien Bien Creo que te juegas acústiles Él obtiene todas las chicas Ah, yo lo juro Ah, yo lo juro Mira, mira a ellos Parece que has estado trabajando Sí, él obtiene todas las chicas ¿Qué haces a este tipo de percusión? Bueno, aquí Así es como se ve un lugar Antes de que todo comience Se prepara las cosas Y pues Esperamos que Más a rato se ponga Esto totalmente lleno Tenemos a Mr. Cumbia ¿Qué onda? Mis palabras antes de Para este show ¿Qué onda? ¿Qué esperas? Estoy bien emocionado Porque estamos En un Pues Recinto bien padre Donde la expectativa es muy grande Y sobre todo porque Pues siento como que va a ser mi graduación Porque me estoy metiendo poquito a poquito Al género sonidero Y hemos tenido una gran respuesta El día de ayer fue una pequeña prueba Entonces hoy vamos a Enfrentarnos a los gran monstruos Y esperamos que salgamos bien librados Primeramente Dios Bien Estoy hasta nervioso La verdad Pero contento, contento Todo va a salir bien Y vas a ver que la gente de Atlanta Te va a Este Las vas a domar Y te van a pedir de nuevo Ya está Esperamos que sea Así es que esta noche es especial Vamos a hacer historia En el Atlanta Coliseum Aquí estamos Maravilla Dinamita Y Mister Cumbia Sonido Loki también Ya Exacto, ahí estamos La afinación ¿Qué onda? Apex Gordito ya, está calentando Estamos aquí planeando Estamos planeando Todo lo que se va a hacer Y todo Apex Estamos diciendo Que de esa marca No se va a mover Grupo Maravilla Grupo Maravilla ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tengo que estar en su show Vamos a poner Hasta la otra marca Ay güey Grupo Maravilla Está dando los últimos consejos Antes de Estar aquí aconsejándolo pues ¿Puede ser su primer evento De esta magnitud? Sí, sí, sí Su primer evento Masivo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muchachos, muy bien Vamos a los camerinos Venimos a los camerinos ¿Qué onda? ¿Listos? ¿Listos? A huevos Si Warm up Warm up ¡No, como un Sig vanilla Fue un todo emícito Precisamente con la solveda a mi José Moreno Soy dedo Superluti Entonces Entonces, ya que hoy está tu presente, queremos invitarlo, queremos invitarlo aquí, hoy, José Moreno, saludo superlucky, va a presentar este éxito, año 2017, éxito de saludo superlucky, José Moreno, hoy lo va a presentar aquí, esto que se llama, como mi querido José. Y yo no sé mi vida, pero antes que nada, yo quiero escuchar, como se lo están pasando con, ¡Grupo Maravilla! ¿Cómo se les han pasado con, ¡Grupo Maravilla! No hay un pedida, ¡Grupo Maravilla! Que ya va a ser mi vida, éxito, superlucky, va a ir a la junta, ¡verdad! ¡Grupo Maravilla! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.